El pasado 30 de marzo Jimin de BTS se presentó en un programa musical muy conocido pero lo que causó revuelo fue cuando presentó su canción like crazy con nuestra edición el artista triunfador realiza un encore o presentación en vivo para celebrar el triunfo con los fans pues en este momento se enfocan toda la atención en la voz del artista pues no usa nada de pista de apoyo ni nada entonces un internauta en twitter publicó este post la sorprendente habilidad de un cantante con 10 años en la industria entonces fue así que muchos usuarios también empezaron a calificar la voz del idol comentando que es muy decepcionante se le veía inestable y fuera de tono y pues obviamente que los fans de BTS salieron en su defensa que había sufrido un desperfecto en sus audífonos de retorno o que tal vez fueron los nervios que le jugaron una mala pasada pues es el primer encore que el idol realiza sin sus compañeros del grupo